Gracias por continuar con nosotros. Veamos una de las rutas migrante. En la orilla, por aquel lado de allá, todo lo que es área de la orilla del río, no más en qué lado tiene tapado el agua a la compuerta porque la desvían para acá, pero de allí para allá ese río va y sale al puente de cotas llegando a San Luis Río Colorado. Aunque varios estudios han advertido la disminución en un 20% del caudal del río Colorado durante los últimos años, no deja de ser un riesgo latente para los migrantes indocumentados que a diario buscan la forma de cruzarlo para conseguir el sueño americano. Este es el río Colorado, acá en este lugar de algodones, es la parte más hacia el norte de la República Mexicana y no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Colindante con el estado de California y Arizona. Aquí nos damos cuenta, el río Colorado, les quiero comentar, no tiene nada que ver con el río Grande o el río Bravo, pero este río Colorado, a veces hay situaciones donde las personas intentan pasar, a veces hay partes donde se mira, como en el caso del río Bravo, que ese está más hacia el lado de Texas, en el caso del paso Texas y obviamente con Chihuahua y Ciudad Juárez, pero nos damos cuenta que hay partes donde las personas les llega el agua a la rodilla, pero hay momentos donde el agua sube precisamente cuando abren las represas o cuando llueve. Aquí se ha visto por momentos también principalmente sudamericanos, venezolanos y por supuesto de Centroamérica que intentan cruzar este río, pues inmediatamente donde vemos esa muralla, ya es el estado de Arizona, la ciudad de Yuma. Casi está brincando Estados Unidos, está la división de California y Arizona. Se sufre mucho para llegar aquí, pero ya lo difícil es aquí, pues, porque se vienen con una ilusión, pues, de entrar a Estados Unidos, aquí es el detalle, aquí es el dilema, aquí ya vivimos, ya llegando aquí, ya miramos lo que es la verdadera situación para entrar a Estados Unidos, pues, es muy peligroso, más en estos tiempos, pues, entonces, pues. Profundísimo y peligroso, usted lo ve así calmado, pero en el medio lleva una fuerza increíble, ese río así como lo ve Mancito, y pasan, muchas gentes pasan en lanchas inflables y todo eso, y a veces nadando, pero es peligrosísimo. Mientras que los migrantes se gastan todo su dinero aventurándose por varios países para finalmente atravesar este río en busca del sueño americano, los denominados coyotes siguen aumentando sus ganancias. Pues, se necesita mucho dinero para venir, y por eso mucha gente, pues, fracasa en el intento, porque si tiene algún dinero acumulado o algo, pues, lo echa a perder por la ilusión de venir, pues. Hasta pueden perder la vida. Hasta pueden perder la vida. Además, son más ellos que vienen todavía para cruzar aquí y llegar a Estados Unidos, tienen que pasar a México, y sigue siendo el mismo problema como pasar nosotros a Estados Unidos, pues. Pero, como le digo, desgraciadamente pensamos en un sueño que a veces se puede hacer realidad y a veces no, no hay que arriesgarnos tanto. Aquí podemos ver también un rótulo, un rótulo que dice, alto, zona federal, prohibido el paso, y es que realmente estos son lugares que, pues, están muy resguardados por las autoridades mexicanas, pero también a unos metros por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, principalmente para evitar el paso ahora, pues, con tantas caravanas, sudamericanos, hay indianos también del Caribe, venezolanos, y eso es lo que se vive acá, en este río Colorado, acá en la ciudad de Algodones, colindante con los estados de California y Arizona. Un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez.